Tránsito más ligero y mucho movimiento en las zonas comerciales. Y ya tenemos un contacto, vamos ya al contacto con Emilce, a ver si me lo confirman. Desde exteriores, a ver qué nos dice cuando esta mañana tenemos 26,6 de temperatura actualmente. Emi, buen día. ¿Qué tal Juan Carlos? Saludos a la audiencia. Y aquí en la terminal de OVNI una disfunción, el ambiente un tanto afectante para muchos pasajeros. Pero el mayor movimiento de personas hacia el interior del país ya pasó por la terminal. A estas horas estamos hablando de más del centenar de viajeros que están esperando aquí en este sector. Media hora antes de la llegada van hacia la plataforma para subir desde los andenes a sus respectivos colectivos de media y larga distancia. Está la directora y también aquí hay un viajero que hace más de una hora está esperando. Tenía que salir, vení un ratito, vamos a contarle a la gente cómo, ¿qué hora tenía que salir tu colectivo? Ocho y cuarto. ¿Y después? Y no viene, nosotros estamos esperando demasiadas horas ya, más de una hora pues ya ellos nos avisan. Falta de respeto total. Sí, yo digo que sí porque después otra cosa, más los colectivos, todo viejo ya se tiene que cambiar. Si ellos no van a poder, tienen que dar a otra persona. Un llamado de alerta porque es un riesgo viajar así. Sí, con este calor no tienen la comodidad y vos tenés que pagar el pasaje que ellos te piden. ¿Entre cuánto se van? Y nosotros estamos, más de 10 personas estamos. Encima. Sí. Salto, cristal, muchas horas de viaje. Y cuatro, cinco horas es ahora. Ahora, una hora ya perdiste. Sí. ¿Y qué te dijeron acá? No, y yo pregunté a mucha gente y nadie nos sabe. Y después ahora me dijo, ahí está el director, preguntarle a él. Y por eso me acerqué. Porque queremos saber, porque ahora no hay algo. Yo creo que se liberó la frecuencia. Y sí. Libería. Y ellos tienen que avisar si tiene algún problema, tiene que subir, tiene que avisar que va a tardar. Si ellos tienen respeto a la gente. ¿Tu nombre, señor? Gustavo Caballero. Gracias, señor Gustavo. Es la queja, está esperando más de una hora ya la salida de la empresa Salto Cristal. Y además se queja porque hay condiciones incómodas en algunos buses que ya deben renovar en cuanto a la flota, ¿verdad? Para viajar con seguridad. Y en base a lo que exige también cada empresa del transporte, en este caso, el trayecto que esperan son 10 personas. Está la directora de la terminal también. Y están los viajeros esperando con mucha paciencia, con todo lo que esto implica. Por lo menos aquí hay una zona ventilada. Están los equipos y están los ventiladores que funcionan. ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo estamos? ¿Para dónde vamos a ir? Casa Pá. Casa Pá. ¿Con quién te vas? Solo. ¿Y qué tal? ¿Te están esperando ya contacto? ¿Y a qué hora tenés que salir? A las 10. A las 10. ¿Con tiempo viniste para...? Sí. Bueno, ¿y cómo está el espíritu, todo lo que es la expectativa para...? No sé, estamos emocionados. ¿Está el ánimo? Sí, súper bien. Sí. ¿Entunciamada? ¿Entunciamada? Súper. Bueno, te dejo. Parece que estás organizando ahí tus equipos. Y aquí hay otra persona también. ¿Qué tal, señora? ¿Para dónde vamos a ir? San Francisco. ¿Y qué tal? ¿Estás esperando? ¿Cuánto sale tu colectivo? De las 7 y cuarto me dejó. Ahora estoy esperando de las 2 de la tarde. Ah, un ratito tenés y nada, para rato. Sí, para rato. ¿Entonces la hora ya va a llegar? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Quiero ir a ver a mi mamá, a mi papá y tengo un 15 años de mi sobrina también. Ah, sí. ¿Completo? Completito. Vamos a hacer un poquito de hora acá. Sí. ¿Tienes todo? Sí, tengo todo ya ahora, por suerte. ¿Qué tal el avión? ¿Eh? El avión que vamos a llevar. No, esto nomás, no tengo mucho. ¿Y a qué hora va a llegar? Es mi asamblea, 5 o es lejos. ¿Cuánto tiempo de viaje? ¿Cuántas horas? Y supongamos 4 horas. Antes, cuando el camino no se arreglaba, todavía era 5, 5 horas y media. Ahora, por suerte, está todo bien arreglado y se va más rápido. Rápido. Sí. ¿Cuatro horas? ¿Vamos a llegar? ¿A tiempo? Sí, vamos a llegar. Las 6 y por ahí. ¿Cómo está el ánimo? Y bien, muy bien. ¿A verla a tu familia? Sí. ¿Después de cuánto? Sí, después de un año, más de un año, dos. Eh, porque de la cuarentena no se podía más. Y ahora ya están todos ahí, mi hermano, mi hermana. ¿Dónde me hayas de nada? Yo no me hayas de nada por el camino. ¿Tu nombre? Marina. Gracias, doña Marina, muy amable. Está la directora ahí y yo lo que quería era preguntarle y así ya me aclaró esa duda también. Juan Carlos, solo un minuto de tiempo. Vamos a llamarle a Sara. Lo que pasa es que, bueno, así me va a tener que acompañar. Está ella con unas gestiones justamente sobre estos buses que no están cumpliendo los horarios. Están viendo la forma articular, ¿verdad? Está viniendo Salto Cristal. Ahora viene el colectivo. El bus. Ese es, ¿verdad? Ese es. Bueno, más de una hora de retraso y vamos a ver si finalmente esto se soluciona. Directora, para actualizar. Fue el usuario de la Dinatran ahora con el inspector de la Dinatran para formular la denuncia, ¿verdad? Porque ellos también para tomar alguna acción sobre el caso necesitan una denuncia formal. Por suerte accedió el usuario, ¿verdad? También, pero la Dinatran reconoce también que el tráfico en la ruta está bastante pesado, ¿verdad? Entonces cuando hacen vuelta puede ser esa la dificultad, pero desconocemos. Podría ser, decimos nomás. ¿Por qué? Porque no se comunicaron todavía. Bueno, por último, el hecho de movimiento a estas horas y la estimación para hoy. ¿Cómo la dirección va a manejar la terminal mañana? La terminal de ómnibus en sí está totalmente abierta, ¿verdad? Permanecemos abiertos 24-7 de la jornada de hoy, del 25 también y del fin de semana en sí. Y estaríamos administrando ya más, a partir del 25 a la noche, ya más retornos que otra cosa. El movimiento de salidas hoy estamos estimando que se va a dar alrededor de las 14 horas como máximo, ¿verdad? Según la cantidad de boletas vendidas y la gente que va llegando, como ves, que permanente. ¿De alrededor de 35 mil podríamos estimar? Sí, podríamos. Así mismo, ese sería seguramente el número aproximado.